Le preguntamos a la doctora Soraya Narváez cuál fue el tratamiento que estuvo en boga, el que más fue solicitado en este año 2016 y esto nos dijo. Utoxina botulínica creo que fue sin duda el tratamiento estrella. Hablamos principalmente de dispor, sin mucho dispor, mucho hialurónico, skin boosters. La verdad que es un tratamiento que desde que ingresó al país produjo como un enamoramiento en mí y lógicamente traducido a los pacientes, porque realmente los resultados son sorprendentes. Esta manera de rejuvenecer de un modo rápido, ambulatorio, de un modo natural, de revitalizar la piel con un producto que es sumamente seguro, la verdad que fue el tratamiento que más se ha realizado en verte bien durante este año 2016. Valga la redundancia, la gente quiere verse bien. La gente quiere estar bien y nosotros el verte bien va mucho más allá y realmente uno día a día y sobre todo en esta temporada del año lo ve en el consultorio. La gente busca estar bien, todos queremos estar bien, todos queremos demostrar por fuera lo que queremos sentir por dentro. Entonces yo digo que lejos está de la frivolidad de lo que uno asocia a los tratamientos estéticos generalmente con un concepto frívolo y realmente es increíble los beneficios que traen aparejados los tratamientos para los pacientes, sobre todo en su autoestima, en mejorar la calidad de vida, también en dar seguridad a las personas, en que vos te mirás al espejo y te ves lindo y es como que salís a atropellar de otro modo. Realmente nosotros lo vivimos día a día y no dejando de lado el concepto de la medicina también, básicamente yo soy médica, entonces cuidar ante toda la salud del paciente es fundamental y es lo que nosotros tratamos de hacer desde de verte bien. Detrás de cada tratamiento hay capacitaciones, hay cursos, hay viajes al exterior. Hay muchísimas capacitaciones, así que este año hemos firmado, hemos sellado el pasaporte muchas veces con la suerte de poder participar, la bendición de poder participar de congresos internacionales, de ir a los mejores. Bueno, ya empezamos, también arranca y una vez que estamos en febrero, marzo, empiezan los grandes congresos mundiales y bueno, ya tenemos la invitación, así que el 2017 también se viene con mucho año de capacitación, de novedades, porque esta medicina sigue avanzando, así que bueno, tratando siempre de ofrecer lo último y lo mejor a nuestros pacientes. A pocas horas de la Navidad, seguramente algún saludo especial. Un saludo muy especial, lógicamente, a todas las personas, a todos tus televidentes, a la gente que nos sigue en las columnas, porque la gente nos cuenta que sigue las columnas, que sigue los bloques, a la gente que confía en verte bien, a ustedes, a cada familia, a cada persona, el deseo de que el Niñito Jesús derrame bendiciones, felicidad, salud, prosperidad, trabajo, que nos falte, nos falte el pan, que nos falte la salud, y que todos tratemos de disfrutar el momento con los que están, con los que no están, y tratemos de mirar para adelante y de ser muy felices.